Era tanto el problema que tenía yo en la casa de la casa de Catalina, que Catalina vivía tan aburrida que un día me dice, yo le decía, si salimos campeones nos casamos y de repente ganamos el título. Faustino, que no hable lo contrario, porque aquí estamos para decirlo, Faustino era el que más tenía ansiedad por casarse, me decía, vamos a casarnos, él me lo dijo desde mucho antes de que caeran campeones, casémonos, casémonos. Y ahí llegó a mi casa y usted me prometió, yo le dije, pues qué decía, hija de Taukama. Y así es que me caso yo con Catalina. A mí me daba miedo porque yo estaba muy joven y yo decía, no, qué va a decir mi papá, imagínate, no eso. Pero él me dijo, cuando quedemos campeones, le prometo que nos vamos a casar. Yo le dije, está bien. La verdad no le creía yo porque pues yo veía eso como tan ligero.